Tras varios trámites, el plan de la sanidad de convertir el antiguo cuarto regimiento de caballería en un barrio modelo fue aprobado por senadores, diputados y la propia municipalidad de Ciudad Asunción, cuyos planos también fueron aprobados. José Ocasco, dictada esquiadista, cuestionó el retraso hacia la idea, aduciendo inmoralidades y hipocresía de algunos legisladores.